Para el 7 de diciembre en horas de la mañana, está programada la inauguración de la moderna infraestructura educativa antisísmica, número 2332, Reino de Suecia del Centro Poblado de Humaya, distrito de Guaura, provincia del mismo nombre. La obra está culminada en un 100% y será recibida por el gobierno regional de Lima el jueves 1 de diciembre. Estructuralmente es un colegio antisísmico, cumple con los últimos códigos de seguridad en lo que es la parte estructural. Durante la supervisión de los trabajos, la población humayina felicitó la labor y voluntad política del gobernador regional Nelson Chuy Mejía por continuar este proyecto de primer nivel, con una inversión que supera los 7.247.000 soles, ejecutada bajo la modalidad de obra contento y agradecido con el gobierno regional y entregarle a la población, en este caso a los jóvenes, a los niños, un colegio bien fortalecido, un colegio grande, importante y bueno. De esta forma, se reafirma el compromiso de la gestión regional de apostar por la educación al permitir elevar el nivel educativo de 700 alumnos, quienes estudiarán en aulas bien iluminadas y seguras. Acá nosotros tenemos primaria, secundaria y también albergamos a los alumnos de la nocturna. Entonces, primaria tenemos nosotros 290 alumnos y secundaria 265 alumnos. En la nocturna hay 60 alumnos, entonces estamos bordeando casi los 700 alumnos que estamos poniendo al servicio del pueblo de Imaya, con aulas modernas, servicio higiénico, todo con mayólica, todo dar, aulas de cómputo con 78 computadoras para que los alumnos, pues las computadoras son de última generación. El presidente podría haber dicho, vamos a destinar este dinero para los pueblos que más necesitan, pero él dijo no, vamos a continuar el trabajo y vamos a hacer realidad esta obra, que no es la única, a nivel regional son 5 obras que se están haciendo ahora por impuesto. Luego de 20 años, Humaya consigue una gran obra de envergadura, la cual será inaugurada en la fecha de celebración de su santa patrona, la Virgen de la Inmaculada Concepción. La metafísica de la inversión comprende la construcción de dos auditorios con equipos multimedia, dos salas de cómputo implementado con 140 equipos informáticos de última tecnología, campo deportivo, con techado aligerado y dos bibliotecas, entre otros componentes. Tiene su centro de cómputo, tiene su sala de reuniones, tenemos dos losas deportivas, bibliotecas, centro de cómputos. El alumnado tiene que cuidar su colegio porque es parte de la educación, en este caso del alumnado.